Una extraña tormenta de granizo golpea a Kuwait, uno de los países más cálidos de la Tierra. La nación del Golfo, rica en petróleo, soporta un calor abrasador en verano, y los científicos predicen que podría volverse inhabitable en el futuro. Kuwait, uno de los países más cálidos de la Tierra, ha sido golpeado esta semana por inusual tormenta de granizo, que deleitó a los niños y a sus padres, con imágenes del blanco invernal, compartidas ampliamente en las redes sociales el miércoles. No habíamos visto tanto granizo durante la temporada de invierno en 15 años, comentó Muhammad Karan, exdirector del Departamento Meteorológico de Kuwait. Imágenes y videos de carreteras del sur, parcialmente cubiertas de hielo y granizo, se difundieron en línea para celebrar el raro evento meteorológico. Los niños se pusieron bufandas e impermeables, mientras recogían granizo en el distrito de Unal Haiman, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Kuwait. El Departamento Meteorológico de Kuwait informó de que las precipitaciones desde el martes alcanzaron los 63 milímetros. Karan puntualizó que espera que el fenómeno vuelva a ocurrir a medida que el cambio climático altera los patrones meteorológicos. La nación del Golfo, rica en petróleo, soporta un calor abrasador en verano, y los científicos predicen que podría volverse inhabitable en el futuro debido al cambio climático. En 2016, las temperaturas de verano alcanzaron una máxima de 54 grados Celsius. Zonas de Kuwait podrían calentarse 4,5 grados más, entre 2,071 y 2,100, en comparación con el promedio histórico, alertó la Autoridad Pública Ambiental. La Autoridad Pública Ambiental.